Un hundimiento de la carretera CA4 a la altura de la comunidad de La Jagual, en el municipio de Cucuyagua, Copán, mantiene incomunicada la ciudad de Santa Rosa de Copán con el departamento de Ocotepeque, quedando totalmente sin paso también a la República de Guatemala y El Salvador. La falla se dio debido a las fuertes lluvias que caen en el occidente de Honduras, provocando daños en casi un kilómetro del tramo pavimentado. Gran cantidad de vehículos están varados en el lugar y las personas que viajan en buses interurbanos les ha tocado caminar para poder hacer transbordo de buses. Ayer fueron evacuadas de emergencia unas 16 familias y hoy en horas de la madrugada decenas de personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a que las viviendas están por ceder ya que tienen enormes grietas en el suelo. Al lugar han llegado autoridades de Copeco para evaluar la situación y habilitar el paso, que hasta el momento se encuentra completamente interrumpido. En Cucuyagua, Copán, Donaldo Rodríguez, Noticias Canal 10.